¿Qué onda gente? ¿Todo piola? El video de hoy es el primer video de una serie de 4 videos en los cuales te voy a enseñar a vos que estás ahí bien panchoteado en la cama viendo mi video te voy a enseñar a grabar, mezclar, masterizar, distribuir absolutamente todo lo necesario para grabar tus temas desde cero en tu casa y esto sirve para cualquier persona del mundo, seas hombre, varón, mujer, fan de Coscu para cualquier persona viéndote esta serie de 4 videos vas a poder empezar a hacer tus temas y vas a estar pegadísimo primero en el video que ustedes están viendo ahora les voy a enseñar todo lo necesario y todo lo que necesitan para grabar sus temas ya sean los programas que necesitan, los auriculares que necesitan, los micrófonos, la computadora, etc. en el segundo video les voy a enseñar a cómo hacer todos los beats y las instrumentales que ustedes necesitan para sus temas que ese video lo van a poder estar viendo en las próximas semanas después en el tercer video te voy a enseñar a cómo hacer una letra bien pegada para el beat que hicimos en el segundo video y además cómo grabar las vocales y en el cuarto te voy a enseñar todo el proceso de mezcla, mastering y distribución digital para que puedas subir tu tema a absolutamente todas las plataformas dicho esto, ahora sí, empecemos para todo lo que vamos a hacer necesitamos sí o sí una computadora y esta computadora necesita ser una computadora medianamente buena ¿qué quiero decir con una computadora buena? me refiero a una computadora la cual tenga como mínimo 8 GB de RAM y un procesador Intel i3 no puede ser la típica computadora vieja, no puede ser la computadora del gobierno y tampoco puede ser la típica notebook que tenés tirada ahí desde el 2007 cualquier computadora la cual esté de unos 500 dólares para arriba, una Mac o cualquier compu gamer va a estar de sobra para todo lo que les voy a enseñar a hacer en esta serie si no cuentan con una computadora como las que dije antes no significa que no van a poder hacer lo que les voy a enseñar pero van a ver que van a tener que sufrir algunos problemas de que se les trabe los programas y todo ese tipo de cosas que no está bueno ok, ahora que ya tenemos una computadora lo más necesario después de esto van a ser unos auriculares o unos parlantes los parlantes o auriculares que van a necesitar tienen que ser unos auriculares los cuales se escuchen muy bien ¿a qué me refiero con muy bien? me refiero a que los auriculares o parlantes puedan reproducir los graves muy graves y los agudos muy agudos de la manera más real posible o sea que básicamente los auriculares no tienen que ser los típicos auriculares que vos te los ponés y escuchás el bajo al mango y todo lo demás no lo escuchás o los típicos auriculares de celular los cuales se escuchan mucho los agudos y no se llega a escuchar bien los graves para este tutorial no sirve el típico parlante de una computadora el típico parlantito que compraste en el barrio chino no sirven los auriculares del celular vos necesitás unos auriculares o unos parlantes los cuales se escuchen bien en la descripción les voy a estar dejando unas recomendaciones mías de unos links para que ustedes puedan comprar o puedan ver los auriculares que yo les recomiendo la primera opción que les recomiendo son unos audiotécnica ATH-M50 estos auriculares salen aproximadamente entre unos 150 dólares pero créanme que estos son uno de los mejores auriculares que pueden encontrar por ese precio y se escuchan verdaderamente muy bien la segunda recomendación que les hago son unos AKG-K240 estos auriculares son lo suficiente y lo mínimo que necesitan para estos videos o si ustedes también quieren invertir un poco de más plata pueden comprarse unos monitores de estudios como los que yo tengo acá ahora que tenemos donde hacerlo y donde escucharlo vamos a necesitar una interfaz de audio una interfaz de audio es esta cajita que están viendo acá y ustedes se preguntarán para qué sirve esto en esta cajita que ustedes están viendo acá van a poder conectar sus auriculares, sus micrófonos, sus guitarras, sus bajos absolutamente todo lo que hagan y esto lo van a conectar a la computadora mediante USB y la computadora va a recibir toda la información que ustedes conecten acá adentro en la descripción les voy a estar dejando dos recomendaciones primero y principal una Scarlett 2 y 2 que es algo muy parecido a lo que están viendo en pantalla y la segunda opción es una placa de sonido marca Benninger que es una opción más barata y más económica una vez que ya tenemos donde conectar todo vamos a necesitar un micrófono hay muchísimos tipos de micrófono pero realmente nosotros necesitamos un micrófono el cual sea condensador este tipo de micrófonos es muy útil para todo lo que es grabar las voces ya que tienen una respuesta muy dinámica y capturan bien las frecuencias con un micrófono de este tipo condensador van a hacer que su voz escuche ultra mega 4k con la mejor calidad del mundo mi primera recomendación para algún buen micrófono la recomiendo este con el que me están escuchando ahora que es un Rode NT1A puede parecer un poco caro al principio pero créanme que esto es una de las cosas más importantes al momento de grabar sus voces ya que con esto van a hacer que todo el mundo los escuche y como segunda recomendación les tengo el AKG P120 que es una opción más barata y más económica y por último vamos a necesitar un teclado MIDI un teclado MIDI puede parecer un piano común y corriente pero créanme que no en realidad en los teclados MIDI no hay ningún sonido lo único que hace el teclado MIDI es enviarle cuando vos apretas una nota en el teclado y la computadora recibe que tan fuerte o que tan despacio tocaste esa nota y cuando vos la tocas reproduce un sonido que vos elegís en tu programa ahora que ya tenemos auriculares, computadora, placa de sonido, micrófono tenemos absolutamente todo ustedes se deben estar preguntando que es lo que sigue vamos a necesitar un DAW o mejor conocido como un Digital Audio Workstation un DAW es un programa en el cual se puede descargar en su computadora en el cual van a poder grabar todos sus temas, grabar las vocales, hacer sus beats, mezclar, masterizar van a poder hacer absolutamente todo es una hoja en blanco en la cual van a poder hacer todo desde cero para todo lo que es hacer beats les voy a recomendar el programa que yo uso que es el FL Studio 20 es el programa más fácil y más dinámico que pueden empezar a usar desde cero de todas formas todo lo que voy a enseñar en los próximos videos de esta miniserie lo van a poder utilizar en cualquier programa ya que todos los programas son muy similares entre sí la verdad de todo esto es que ustedes tranquilamente van a poder hacer cualquiera de las cosas que les voy a enseñar en esta miniserie de 4 videos con cualquier computadora y cualquier auricular quizás no se va a poder escuchar con la mejor calidad o capaz que al momento de hacer alguna cosa con muchos programas se te va a empezar a atar la computadora pero aún así no significa que no lo puedas hacer lo más importante de todo esto es que le metas ganas que nadie te diga si podés o no hacerlo no decide de que ah y si no tengo tal programa o no tengo tal computadora no puedo hacerlo porque eso es totalmente mentira es cuestión de empezar y listo todo, absolutamente todo está en vos y en el esfuerzo que le pongas así que nada, espero que les haya gustado esta primera parte de esta miniserie de 4 videos en el siguiente video les voy a estar enseñando a como hacer un beat de trap desde totalmente cero sin saber nada, les voy a mostrar todos los pasos a seguir para que ustedes puedan hacer sus instrumentales así que en esta semana van a poder estar viendo el próximo video de como hacer los beat de trap así que nada, hasta acá estaré leyendo el video espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ya saben, en esta semanita lo voy a estar subiendo like, suscríbanse, activen la campanita sigan mi Instagram que como están viendo en pantalla arroba matute sureda y nada, nos vemos en Narnia y nada, nos vemos en el próximo video